Recordemos a Agustín en el juego de ping pong beso, protagonizó un supuesto beso con Anissa dos Reis. Posterior a esto, el conductor comenzó a celar a la participante en más de una ocasión. ¿Estás celoso? No, yo la verdad que me sentí fuera de la competencia. Quería la oportunidad de bailar conmigo y no quisiste así. Quiero que chequeen el rostro de los dos, miren el rostro. Agustín tenía la esperanza de bailar con Anissa y llega Mauricio sin un like y ya está bailando con ella. Agustín comentó que solo se trataría de un juego y no existirían los celos. Pero para Anissa, el argentino se estaría enamorando y comentó lo siguiente. Bueno, él dice que hace un juego, pero creo que se está enamorando de mí y además que Mario me comentó eso. Así que Agustín deberías ya declararte o hacer algo porque si no, mira la fila camina. Los participantes comentaron sobre la evidente química que existiría entre ambos. ¿Lo has escuchado alguna vez hablando por teléfono así en la casa? No sé que tendrán, pero no sé, yo creo que sí que está muy celoso. Creo que sí que la está celando, porque le gusta, ¿no? Agustín me parece un buen partido, ¿no? Entonces va a haber un equilibrio entre ambos. Hacen buena pareja. Tienen la bendición del moronazo. ¿Pero qué será lo que sucede realmente en el corazón de nuestro presentador? Yo no sé si tú, no sé si yo... ¿Qué sucede realmente en el corazón de nuestro presentador? Hay celos por ahí. Lo que uno se entera, ¿no? Por la nota. Claro. Bueno, Anissa, usted se siente bien que le tengan celos. Obvio, cuando uno no tiene celos es porque a uno no le importa. No sé, pero es que siempre que pasa algo acá conmigo entre otros chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él lanza la piedra y esconde la mano, más o menos. Y cuando realmente sabe que la piedra se está hundiendo, recién empieza... Ajá. Así son los hombres, así es. Y te cuento que en la pieza del canal igual, se sentó ahí cerca de mí, hay testigos... Así que no sé. ¿Cómo? ¿Dónde me sentí? Yo estuve con Sebastián Putz toda la noche. A ver, Anissa me dijo, me dijo algo. Él está buscando que yo le coma la boca. Eso dijo el día miércoles, que me quería comer la boca en vivo. Me da miedo entrevistarla ahora porque digo, si me come con esa boca. Te dije que va a llegar un momento que te voy a callar la boca dándote un beso. Porque mucho estás hablando, mucho me celas y yo a veces soy una chica que voy directo y punto. Yo siento, me da la sensación de que ya elegiste a Mauricio públicamente y como una vez me denigraste públicamente. Ya como que no tengo nada que hacer al lado de Anissa. Que no, solo fue un baile. Pero fue una ex pareja tuya y evidentemente donde hubo juegos en esas quedas. Nunca fuimos pareja. ¿Cómo no? Fuimos amigos. Si tú me dijiste que empezaron algo y no funcionó. Agustín, quiero contarle a Agustín que tenemos también un testigo, porque Chacho decía que él escuchaba a Anissa hablar por teléfono con Agustín en el departamento. Sí, la verdad es que lo he escuchado hablar por teléfono, ¿no? Y estos días que ella ha estado más bajo de moral, ha estado ahí más apegada a ella, o sea. Chacho. O sea, Agustín, eres bienvenido en el DEPA cuando quieras. Diga la verdad, Chacho. ¿Qué falta de privacidad hacía que estás escuchando en la puerta de mi cuarto? Chacho, diga la verdad, yo nunca hablé por teléfono con Anissa. Chacho, está dando autorización que puede ir al departamento, dice Agustín, cuando quiera. Cuando quiera puedes ir allá, nosotros te damos la bienvenida. Andrea, ¿usted quiere hablar? Sí, yo quiero decir algo. Un momento chicos, por favor. Chicos. Que Agustín, Agustín dijo cuando empezó el programa, que estaba el baile y todo esto, Agustín dijo las siguientes palabras. A ver, voy a decirlo textual. Sí. ¿Qué dijo? Anissa se diferencia de todas. Sí, es cierto. Nada más hay que verla. Es cierto. Miren la actitud, miren la cara. Pero es cierto. Me encanta, Anissa. Lo dije siempre, es la que más onda le pone al baile, interpreta las canciones. Es la mejor de todas las canciones. Déjelo. Es cierto. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No se pongan nerviosos. ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Qué dice Anissa? No hay nada. No, no. Plano, no hay nada. No tengo naiga, no tengo... ¿Se han dado cuenta que Agustín se pone celoso? No deja hablar a nadie cuando están hablando de él. No, si lo que dijo Andrés es verdad. No, no estoy desmintiendo. Todo lo contrario. Dije que Anissa es la persona que más onda le pone a los bailes, que realmente interpreta los temas. En serio. Y sobresale de todas las chicas. Totalmente. La que más onda le pone a todos los bailes. Siempre. Bien, bien. Bien que se ponga ahí. ¿Y por qué no quisiste bailar conmigo? Porque yo no sé bailar. Pero estamos hablando de una opinión objetiva de cómo la veo bailar. Y los chicos gritaban algo por allá. Nosotros no tienen nada que verlo. ¿Qué gritaban? ¿Qué gritaban? ¿Qué gritaban? Beso, beso. No, 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 no. ¿Cómo si el mundo se acabara? Sígame, sígame, sígame. Porque tenemos que jugar. Tenemos que jugar ahora. Vamos a meternos en el juego. Vamos a meternos en fútbol para dos. Porque Anissa, justamente, y Carlitos de Año están listos para empezar esta competencia.